¡Va a caer! Ahí lo veo ¡Caer! ¡Va a caer! ¡Está aquí! ¿Está grabando? ¡A otro! ¡A otro video! ¡Yo tengo un video! ¡Yo tengo un video! ¡Dale! ¡Va a caer con una pana! ¿Cómo me acabas? No, 1, 2, 3 ¡Dialo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, aquí, aquí! ¡Ya me leí! ¡Ya me leí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vola! ¡Vola! ¡Ahhh! 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 ¡Josmila todavía no ha tenido su infancia! ¡Nunca la tuvo pues! que felina la viste duro oye esto es como un buche que esto y y y y Eeeegh Eeeegh Wuuuh ¿qué es la escalatoria en mi favor? A continuación ¿Verdad de ti dieron? Dale, y me recoger aquí ¿Dale? ¿Verdad? Nada, va a ir Vero, veamos en puto que tú tenés que ah, me asustar ya diablo no, venga y te corre no, venga, venga no, venga, venga